Mientras los chicos de la Cuarta de Leones, campeonas, se divierten allí atrás jugando al fútbol y donde están también aquí las canchas de volei, nosotros reciclamos absolutamente todo. La última tormenta nos dejó sin árboles importantes. Mirá lo que hizo la gente del club. Recicló todo y creó estos bancos y estas mesas para que también las puedas disfrutar. ¿Viste? Tenemos buenas ideas, buenos proyectos, reciclamos todo. Y también tenemos una colonia de verano que se las trae. Chicos que realmente se han anotado con los padres muy seguros y muy tranquilos de traerlos a la colonia de verano para que la pasen realmente bien. Colonia de verano 2011-2012 del Club Leones. Es tuya, ahí lo tenés. Con respecto a la colonia vamos a comenzar el lunes 19 a partir de las 9 y 30 de la mañana en el sector de Quincho que tiene acá el Parque Fiesta Nacional del Trigo. Y bueno, todas las mamás que quieran inscribirse a sus niños, están las inscripciones abiertas en secretaría y si no también el primer día que comenzamos también puede venir y anotarlo de allí. Lo más importante que tiene la colonia, que lo quiero destacar, que le vamos a dar clases de natación dos veces por semana dentro de los horarios de colonia. O sea, dentro del horario de la mañana, su hijo, todos los grupos por edades, todas las edades, van a tener natación dos veces a la semana. Bien específica, básica, normal, como hacemos acá. Vamos a destacar principalmente que los chicos que accedan a la colonia tengan natación dentro también de ahí, ya que hay algunos casos que a lo mejor pueden ir a la colonia y no venir acá, vamos a reunir todo y especificamos la natación dentro de la colonia. Somos 11 profesores los que vamos a trabajar. Somos profesores de educación física, estudiantes de educación física, maestras jardineras, psicopedagogas, maestras especiales, psicomotricistas. Somos un conjunto bastante armadito, con mucha experiencia, que ya venimos trabajando de varios años y bueno, seguimos con este trabajo que es por los chicos, ¿no? Por eso está programado así, viste, todo el verano, comenzando desde lo más chiquito por la mañana con la colonia, hasta la noche que siguen con natación, con la pileta de verano que es la de afuera, siempre actividades continuas para que el socio pueda tener acceso, ¿no? Verano, el verano es azul. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how this, David, come on. She's moving like a rockstar, moving as a ponza, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mi. Bueno, dentro de la colonia de verano hay muchísimas actividades, juegos recreativos, juegos de mezcladores, tirolesa, bowling humano, carrera embolsado, juegos olímpicos, juego, o sea, collage con las cosas de la naturaleza, del parque, de acá del club, recorrido del club, conociendo el club, dentro del gimnasio, varios deportes, en sí, todo lo que se pueda hacer, se va a hacer. Sí, termina con un campamento, ya, pero con chicos de 6 a 12 años, lo más chiquitito va a ser un día entero, o sea, de la mañana hasta 4 de la tarde, pero ya con la familia, lo más chiquitito, no entran en campamento. Y lo más grande, se está viendo buscar un campo para hacer el campamento fuera del club, algo que nunca se hizo, para hacer algo distinto. Ya hay 3 bañeros a cargo, que están a cargo de la pileta, que están todo el día caminando con 20 ojos, porque es mucha responsabilidad, y dentro de la colonia somos 11 profes, más la coordinadora, que también son chicos que están estudiando, profes que ya están recibidos, y chicos que tienen ganas de trabajar, monitores, con mucha gana y con mucha responsabilidad para el cuidado de los chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!